Vigilancia y control epidemiológico en granjas avícolas no convencionales. Mi nombre es María Nubia Echeverry Morales. Estamos en el departamento de Rizaralda, Corregimiento de Arabia, Vereda, Pérez Vago. Estoy dedicada al manejo de aves ornamentales, más que todo a la comercialización. Yo traigo de los criaderos las aves exóticas y tengo clientes que las compran. Tengo varias especies de aves, como gallinas de diferentes razas. Se maneja pavos reales de diferentes mutaciones. Tenemos gansos, cisnes negros, patos de diferentes razas. Tener mi predio sano es muy importante. Para mí es básico, porque yo no puedo ofrecer aves enfermas. También es muy importante el apoyo del ICA. ¿Por qué? Porque estamos de la mano con ellos si nos asesoran, nos visitan, nos muestran en qué estamos fallando para mejorar. Mi nombre es Oscar Alberto Parra García, médico veterinario encargado del programa aviar de la sección de Rizaralda. El programa de vigilancia epidemiológica para las enfermedades de alto riesgo, como son el Newcastle y la influencia aviar. Nosotros estamos haciendo visita a los predios que tienen varias especies de aves. Eso es lo que llamamos nosotros una granja avícola no convencional. Estas granjas representan el mayor riesgo de enfermedades de control oficial. Y el acompañamiento que nosotros hacemos es estar en contacto con el propietario de estos predios y hacemos reuniones con ellos. Con respecto a las alarmas o a las enfermedades o las nuevas disposiciones del ICA, se les hace dar a conocer a ellos. Nosotros tenemos la costumbre de darles clorafinicola a las aves para los problemas respiratorios, pero ya no se consigue. ¿Con qué se reemplaza? Bueno, ese producto fue retirado del mercado porque producía daño a las aves. Ha sido reemplazado por una infinidad de productos que son garantizados. Y lo importante para cuando usa un producto de estos es que tenga registro ICA. El bienestar animal es fundamental, más para mí que comercializo con las aves. Manejo lo que es el pastoreo, vitaminas en el agua. Se maneja buen alimento, sobre todo muy buen alimento y agua limpia. Dentro de la vigilancia epidemiológica que el ICA hace en los predios avícolas no convencionales, está la toma de muestras. Oscar, teniendo en cuenta que este predio reúne varias especies de aves, ¿cómo se escogen las aves o las especies a las que se les va a hacer toma de muestras? Las especies a las que les vamos a tomar las muestras son especies que sean poco comunes, diferente de gallinas y diferente de pollo de engorde, que sean poco comunes, como son los piscos. Y lo que vamos a hacer en la otra toma de muestras, que son los cisnes. Y se hacen al azar, se toman al azar las aves. El número de animales que se toman en aves no convencionales es un pool de cinco hisopos cloacales. Este muestreo nosotros lo enviamos para la ciudad de Bogotá, el laboratorio nacional, y en un término de 15 días tenemos los resultados del análisis del laboratorio. Si la prueba llega a salir positiva, entonces se hacen los correctivos con respecto a la normatividad. El consejo que les doy es seguir el acompañamiento del ICA, que es muy importante, la verdad que es muy importante, y desde que uno siga los protocolos, las enfermedades no llegan. Gracias. Gracias.